Hace algunos días se estrenó Donde Hubo Fuego, la nueva serie de Netflix, y aunque no es la gran producción, sí tiene muchos puntos a su favor. Yo soy Mateo Murad y este es El Opinómetro Murodiano. El guión de Donde Hubo Fuego es interesante, ya que aunque muestra los mismos temas de suspenso, misterio, intriga y venganza, las historias y los personajes secundarios son muy interesantes. El estilo Netflix sigue presente en esta serie de Donde Hubo Fuego, algo que a veces vuelve muy aburridas y monótonas a las series de esta productora. Sin embargo, en esta ocasión, el estilo Netflix se combinó con el estilo melodramático y de telenovelas que caracteriza a nuestras producciones latinoamericanas. Los personajes de la serie y los diálogos hacen que nos enganchemos con la historia, una trama gay muy bien construida y una relación poliamorosa muy interesante. En términos generales, Donde Hubo Fuego me pareció normal, por eso si quieren leer mi opinión y análisis completa de esta serie de Netflix, pueden pasarse por esta red social y revisar un poco más de mi contenido. Donde Hubo Fuego